Bienvenidos a otro video de Superpropietarios. El día de hoy vamos a responder una pregunta que me hacen bastante y es ¿Se pueden ahorrar intereses de un crédito hipotecario ya desembolsado si tiene tasa fresh? El día de hoy me acompaña Estefanía. Saluda Estefanía. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Súper bien, gracias a Dios. Muy feliz de estar acá para contarles hoy esta información, Sergio. Qué bueno, Estefanía, porque queremos resolver esa pregunta que nos han hecho en nuestras redes sociales Instagram y TikTok que, oiga, si tengo tasa fresh, ¿puedo optimizar mi crédito? Y la respuesta es sí y les vamos a contar cómo lo pueden hacer. Vamos a empezar. Tenemos una presentación que no va a demorar mucho para que se queden durante todo el video y al final les contamos exactamente cómo pueden lograr reducir su crédito, inclusive si tiene tasa fresh. Entonces empecemos. Arme esta presentación para todos ustedes y Estefanía pues obviamente nos va a acompañar porque ella es la experta haciendo esta reducción. Antes de empezar me gustaría contarles un poco de contexto porque si ustedes hasta ahorita están en la etapa de comprar vivienda, están mirando opciones de crédito y ya el asesor les dijo, a ustedes les va a tocar este tipo de crédito con tasa fresh. Y ustedes dicen, bueno, ¿se puede optimizar? ¿No se puede optimizar? Entonces, para entender cómo se puede optimizar, primero debemos entender qué fue lo que nos aprobaron. Y para entender cómo nos aprobaron los créditos, hay que entender cómo piensa un banco. Y les va a contar brevemente cómo piensa un banco. Entonces, primero, ¿cómo se paga un crédito en Colombia? Se usa algo que se llama el sistema de amortización francés, que prácticamente es pagar primero una buena cantidad de intereses, un poquito de capital y un poquito pues de póligas como tal. Porque siempre pagamos tres cosas dentro de nuestra cuota. Capital, intereses y seguros. Y acá les trae una gráfica para mostrarles cómo es esta distribución o cómo funciona el sistema de amortización francés. En el eje Y, ¿qué tenemos? Una cuota mensual de un crédito hipotecario. Y en el eje X tenemos meses. ¿Cuántos meses voy a durar pagando este crédito? Aquí tengo un crédito de 20 años. Entonces, como vemos, lo verde son intereses. Al principio, cada linecita que está acá en esta gráfica es una cuota mensual de tu crédito hipotecario. Por lo tanto, al principio, ¿qué vemos? Vamos a pagar bastantes intereses, un poquito de capital y las pólizas sí es un valor constante. Y a medida que pasa el tiempo, esta proporción va cambiando y ya al final, pues, pagamos mucho más de capital al banco de la deuda que pedimos y un poquito de intereses. Entonces, ¿cómo se vería la primera cuota? Si yo tengo una cuota de 1.200.000, el 87% que le pago inicialmente al banco, de ese 1.200.000, es intereses. El 10% va a capital y el 3% a pólizas. Y como veíamos en la gráfica, a medida que pasa el tiempo, pues, las cosas cambian. Entonces, voy a cambiar aquí el cuadrito para que podamos ver bien este pedazo. Ya en la última cuota, ya cuando estoy saliendo del crédito, ya puedo decir que soy propietario 100% de mi vivienda, le estamos pagando un 96% de capital al banco, un 1% de intereses y un 3% de pólizas. Como ven, esto es un crédito en pesos, la cuota se conserva, pero lo que cambia a medida del tiempo es la proporción que pago intereses y capital. Entonces, nuevamente la gráfica que les mostré al principio. Al principio pagamos bastantes intereses, poquito capital, y cuando transcurre el tiempo, cuando transcurren las cuotas, va cambiando la dinámica. Se genera un equilibrio como la mitad del crédito, ya después pago más a capital y menos intereses, que es lo que a nosotros nos interesa como clientes, pagar lo más rápido capital. Esto es cómo funciona un crédito en pesos. Ahora miremos la otra modalidad que se llama VR. La VR tiene un comportamiento distinto en el tiempo. Aquí les traje un crédito en cuota fija VR a 30 años, donde graficamos igual. En el eje Y está una cuota mensual, y en el eje X el tiempo. Entonces, ¿qué vemos? Que a medida que va pasando el tiempo, nuestra cuota mensual va subiendo, pero internamente cambia. La VR es completamente distinta que un crédito en pesos. También vemos que hay intereses, también vemos que hay capital, y aparece un concepto que se llama corrección monetaria. No voy a entrar a explicar mucho qué es la corrección monetaria, porque es un concepto un poco complejo de entender, y para entenderlo hay que ser una tabla de amortización. Pero quiero que se lleve la idea que hay otro factor que normalmente está implícito en la VR, que se llama corrección monetaria. Para entender un poco qué es la VR, les traje como esta analogía. Entonces, lo primero voy a ponernos por aquí, como para no tapar la diapositiva, es que la VR no depende del dólar. No depende del dólar, depende de la inflación y el IPC. Pero voy a hacer un ejemplo relacionado con el dólar, solo porque es mucho más fácil de entender. La VR significa unidad de valor real, y es una moneda. Si yo les digo, el banco no, la constructora les pidió un crédito de 128 millones, y miramos en cuánto está el dólar en estos momentos. Entonces, si ustedes revisan a hoy que estamos grabando este video, está más o menos en 4.500. ¿Qué tal que yo les diga, les voy a prestar un crédito, pero en dólares? Tenemos que hacer la conversión para saber cuántos dólares de deuda que estamos pidiendo, en este caso al Banco Sergio, que está prestando créditos en dólares. Si hacemos la conversión, yo les estaría prestando a ustedes, que es hoy el Banco Sergio, 28.444 dólares de un crédito hipotecario. Entonces, ahora vamos a hacer esa analogía con la VR, porque la VR es una moneda que el Banco de la República usa para prestar créditos. Bueno, el banco tiene esa moneda, y el resto de bancos realmente son los que prestan el crédito. Entonces, hagamos la misma analogía. Como la VR es un factor de conversión, y es una moneda, entonces, miremos en cuánto está la VR. A hoy que estamos grabando este video, la VR está aproximadamente en 342.algo pesos. No puse el punto algo para hacer más fácil los cálculos, pero para que se lleven una idea, es un factor de conversión. Entonces, sí, el Banco Sergio va a decir, ahora no les va a prestar este crédito en dólares, sino en VRs. ¿Cuántas VRs le debería al Banco Sergio? Está el mismo crédito, pero ahora ustedes, que son los clientes que están sacando crédito conmigo, yo les voy a prestar un crédito en VRs que van a ser 372.269 VRs. Como ven, la VR realmente es una moneda, un factor de conversión. Y como es una moneda, y tiene fluctuaciones, si esa moneda cambia en el tiempo, tu deuda cambia en el tiempo, y tu cuota mensual cambia en el tiempo. Esa es la gran diferencia con un crédito en pesos. Estebanía, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Chévere? ¿Entendido? Sí, no, Sergio, súper bien. Y en efecto, porque las personas en la asesoría siempre llegan con esa, no, pues yo sé que mi crédito crece por el dólar, y por toda la de la canasta familiar y todo, pero es importante hacer esta aclaración para que sepan realmente qué es lo que les están cobrando, y qué es lo que están pagando. Entonces, súper bien, muy claro el ejemplo. Buenísimo. Entonces, nuevamente, usamos este ejemplo del dólar, porque más fácil entender que la UR, pero la UR no depende del dólar, depende del IPC, y la inflación. Ahora, si compramos los dos créditos, ¿cómo sería una gráfica comparando los dos créditos? Nos vamos a poner como por aquí para no tapar la gráfica. La línea verde es un crédito en pesos. Como ven, se conserva el pago. Ah, bueno, ¿qué está en la gráfica? Una cuota mensual versus el tiempo. La cuota que yo voy a pagar al banco va a ser 1.114.000 va al mismo valor. No ha cambiado. Pero un crédito en UR es, en un principio, es más bajita la cuota, pero a medida que va subiendo, puede subir y subir y subir y subir, y puede llegar hasta unos 2 millones de cuotas. Esto es, en el ejemplo que yo hice, cada crédito es distinto, y toca hacer los análisis distintos. Pero, ¿qué hay en este pago? Capital, intereses seguros y corrección monetaria. Por eso, crece tan desmedidamente. Y, en cambio, en un crédito en pesos, solo hay capital, intereses y seguros. Esta es como la gran diferencia de los dos créditos, uno más estable y otro crece en el tiempo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuánto puede ser en intereses que uno paga de más? A mí me gusta explicarlo en casitas, creo que así me entienden mucho más, porque pronto entender en gráficas es un poco complicado. Si yo saco un crédito en pesos a 20 y 30 años, que son los plazos más altos que dan, estaría en pesos pagando 2.0 veces lo que me prestaron, o 2.2 casitas, o a 30 años 2.6 casitas. Una para ti, 1.6 para el banco. Ahora miremos en Uber, ¿cuánto podría ser? A 20 años, una para ti, 1.59 para el banco en intereses. Y en 30, pues ni hablar. Estos son los ejemplos más optimistas, porque con Estefanía hemos visto créditos que puede ser, inclusive, mucho más. No son 3.86 casas, sino hemos visto créditos de 7, de 6 veces lo que le prestaron. Entonces, mucho ojo con los créditos en Uber, se pueden optimizar. La Uber no es buena ni mala, es una modalidad de crédito, pero ustedes deben entender cómo funciona para optimizarla. Y bueno, aquí viene una pregunta, y esto siempre ustedes hacen este tipo de preguntas, y es, oiga, ¿y a mí por qué me prestan en Uber y no en pesos? Si acabamos de ver que la Uber es un poco inestable a muy largo plazo. Entonces, yo quiero un crédito en pesos. Pues realmente depende de todos estos factores. Entonces, miremos rápidamente, yo no quiero aburrirlos con tanta información, pero sí quiero que entiendan el por qué se pueden optimizar los créditos y cómo. ¿Cómo un banco presta o en pesos o en Uber? Un banco va a revisar muchas cosas. A veces cuando me preguntan cuál es el mejor crédito, es de las preguntas más difíciles de contestar. O ¿cuál es el mejor banco? Porque hay que revisar todo esto. Por ejemplo, los bancos revisan algo que se llama RCI, relación cuota de ingreso. Revisan también cuáles son las tasas, porque a todos nos dan tasas distintas. El plazo, dependiendo de la modalidad de crédito que vas a tomar, hay plazos distintos. La capacidad de endeudamiento. Cada persona ha adquirido deudas a lo largo de su vida distintas. Puede que yo tenga una tarjeta, Estefanía tenga dos, o yo tenga un crédito de vehículo, Estefanía tenga un crédito educativo. Entonces, todo el mundo es un mundo aparte, por así decirlo. Puntaje. También van a revisar en centrales de riesgo cuál es tu puntaje. ¿Cuál es tu actividad económica como empleado o independiente? O si eres pensionado, eso también cambia mucho. ¿Cómo te pueden aprobar? Y entre otros, hay otros factores que cada banco según su especialidad recibe o revisa realmente el crédito. Y este es como el ejemplo del que es RCI, relación cuota de ingreso. Esto sale en la ley de vivienda y dice que para viviendas de interés social, máximo el banco te puede otorgar de la primera cuota de crédito el 40% de tus ingresos. Esta es una de las grandes razones por las cuales te prestan o en VR o en pesos. Porque no se puede pasar de lo que dice la ley de vivienda. No te pueden prestar con una cuota de crédito, la inicial, o sea, la primera cuota. Cuando nos llegue el extracto, eso que dice ahí, no puede superar el 40% de nuestros ingresos. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra razón más grande que todas, o bueno, parecida a las otras, es la tasa. Entonces, aquí tengo las tasas promedio de enero. Les traje las de enero porque son las información ya pasada, donde les puedo mostrar exactamente todos los bancos. Como vemos, cada banco tiene una tasa distinta. Entonces, dependiendo el banco que hayas escogido y la modalidad de crédito, te van a dar una tasa u otra. Entonces, si vemos la última columna, que son las tasas en UR efectivas anuales, vemos que es más bajita la tasa en UR que una tasa en pesos. Y como la tasa es más bajita, te prestan más. Entonces, esta es la segunda razón por la cual o te dan un crédito en UR o un crédito en pesos. Entonces, la UR no es buena ni mala. Realmente es una modalidad de crédito, pero hay que saber optimizarla. Y también hay algo que se llama tasa fresh, que la tasa fresh descuenta cuatro puntos porcentuales del crédito, que es un subsidio que da al gobierno, y el motivo por el cual hicimos este video. Porque cuando tú ya tienes el crédito hipotecario y te aprueban la tasa fresh, tú dices, es que yo no la quiero perder. Y nosotros le decimos, es que no la va a perder. Sí, hace lo siguiente. Entonces, miremos las maneras de optimizar el crédito. Y ya le doy la palabra a Estefania, que está que se habla. Hay muchas formas de optimizar los créditos en UR o en pesos también. Esto realmente aplica para ambos. Entonces, miremos las cinco modalidades que normalmente se usan. Y esto también les va a quedar a ustedes para que aprendan cómo hacerlo. Si tenemos un crédito en UR, lo podemos cambiar a pesos. También podemos hacer compras de cartera. Otro banco se lleva mi crédito y nos ofrece unas mejores condiciones. Mantenimiento de tasas es en el mismo banco. Voy a mejorar mis tasas o mis condiciones de aprobación iniciales. Con ese mismo banco no me tengo que cambiar. El cuarto es un abono extraordinario a capital. Es decir, si tengo un dinero adicional producto de una bonificación, primas, esa tía, me gané la lotería, voy a abonar a mi crédito para pagarlo más rápido y salir más rápido del crédito. Entonces, también lo puedes hacer. Y hay algo que se llama abono inteligente a capital, que yo le digo que es el hermano del abono extraordinario, pero con esteroides. Porque aquí ustedes van a ver unos ahorros impresionantes en capital e intereses. También le dicen reducción de crédito. Es lo mismo. Entonces, aquí si viene el objetivo de este video y es con qué modalidad se pierde o se puede seguir con la tasa fresh. Entonces, miremos, de las tres primeras depende mucho del banco. Tienen que consultarlo con su banco y con su asesor, porque hay opciones donde sí se pierde la tasa fresh y hay otras que no. ¿De qué depende? Del crédito que les hayan aprobado y tienen que consultar con su asesor. Mal haríamos nosotros decir si se pierde o no se pierde. Entonces, ustedes deben revisar eso con su asesor porque cada crédito es distinto. Pero lo que sí estamos seguros es que las dos últimas modalidades, que es abono extraordinario y abono inteligente a capital, no se pierde la tasa fresh. Sí queda bien aplicado. Y aquí es donde ya Estefanía nos va a dar un ejemplo de cómo hacer una bonita y la capital sin perder la tasa fresh. Porque he escuchado que algunos tienen miedo de hacer esto porque dicen, no, es que yo no quiero perder el beneficio y no lo van a perder. Y Estefanía nos va a contar cómo. Entonces, Estefanía. Bueno, sí, casi que no me dejan acá hablar. Yo quería hacer como una, una punta ahorita y literal. Sí, o sea, como haciendo la aclaración de lo que estabas hablando. Hace un momento del UR y el fresh para ser lo más coloquial de las personas. Los créditos en UR, claro, tienen una cuota más bajita, tienen una tasa de interés más bajita, pero es variable, que es lo que quizá como que incómoda a veces. Y pues les va subiendo considerablemente a lo largo del tiempo, pero pues tiene, digamos que las características que tú hablabas hace un momento. Lo que pasa en los créditos en pesos es que claramente la tasa de interés es mucho más alta y la cuota es más alta porque ellos no varían a lo largo del tiempo, sino de una vez les cobran todo. Entonces, por eso es que las personas dicen como, bueno, yo quisiera que me prestaran en pesos, pero a veces no les daba como, como esa capacidad y como, todos los ítems que tú nos mostrabas. Entonces, para que de pronto lo entiendan y no es el banco, no es quizá el perfil, sino quizás como toda la situación, pero en ambos casos se puede aplicar a cualquiera de las alternativas de mejora que acabamos de ver. En cualquiera de esas cinco se puede aplicar en UR o en pesos. Entonces, a la final lo importante es tener nuestra casa, cumplir nuestro sueño y ya después vamos a encontrar varias alternativas para mejorarlo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en cuanto a la bonita inteligente a Capital, trajimos un ejemplo para que las personas ya lo puedan como comprender un poco mejor y vamos a iniciar. Entonces, tenemos un crédito de 64 millones de pesos en Capital, 64 millones 314 mil pesos, en donde la cliente paga o el cliente, vamos a decir que puede ser él o ella. Tenemos una cuota de 398 mil pesos a un tiempo de 23 años y 11 meses. Ese es el tiempo que le falta a la cliente por pagar. Al finalizar esos 23 años y 11 meses, si el crédito se siguiera comportando así durante ese tiempo, al finalizar la cliente iba a pagar 221 millones de pesos. Como el ejemplo que veíamos en casas, es decir, iba a pagar tres casas y cuatro. Más o menos. O sea, y un cuartico. Podemos decirle así. Es decir, una para ella y 2,4 para el banco. Exacto. Esta cliente tenía tasa fresh o tiene tasa fresh de 210 mil pesos. Es decir, pagaba la cuota de 398, pero aparte el gobierno le estaba subsidiando por medio del banco los 210 mil pesos. Tenemos alternativas de mejora. Eso también depende del, digamos que del perfil de nuestros clientes, es del objetivo que los clientes tengan. Hay unos clientes que dicen, bueno, quiero disminuirlo en tiempo porque no me veo pagándolo a tanto tiempo, o es porque por el pago de los intereses. Hay muchos factores que afectan. Por eso las asesorías son tan personalizadas. En este caso tenemos tres opciones. Es lo que más se ajusta al caso de la cliente. Entonces tenemos una opción de hacer un abono de 88 mil pesos. Es decir, ya no pagar una cuota de 398, 487 mil, pero ya no a 23 años y 11 meses, sino a 16 años. Es decir, que al finalizar esos 16 años iba a pagar solo 147 millones de pesos. Ya solo iba a pagar 2,3 casas, una de ella y una coma tres del banco. Es decir que en ese ahorro por solo abonarse 88 mil pesos, que posiblemente puedan ser de dejar de pagar Netflix, de dejar de salir quizá todos los fines de semana, se está ahorrando 74 millones de pesos. Y en tiempo 7 años y 11 meses, casi 8 años. Es decir, pues un ahorro muy bueno en un proceso que se demora dos a tres meses aproximadamente. Lo mejor de esto es que sigue manteniendo su cobertura fresh. Es decir, que durante esos 23 años, el crédito inicial de ella posiblemente era 25, lleva año y medio, podemos decirle, de fresh. De ese fresh va a seguir manteniéndolo durante cinco años y medio. Va a seguir teniendo esa cobertura durante el tiempo que le corresponde. Más o menos haciendo una cuenta rápida, de esos 16 años, va a tener cinco años y medio de cobertura y el resto de tiempo ya sin ese beneficio. Sí, pero se va a seguir manteniendo normal durante el tiempo de gestión. De igual manera pasan las otras opciones. Podemos hacer un abono o de 157 mil pesos o de 400 mil. Digamos que la cliente elige, no, yo quiero salir de ese crédito lo más rápido posible. Voy a hacer un abono de 400 mil pesos teniendo en cuenta que todavía tengo el subsidio. Voy a aprovecharlo y solo voy a poner, digamos que 200 mil pesos de más al crédito. Es decir, pagaré una cuota de 798 mil pesos ya solo a ocho años. Sergio, es que imagínate pasar un crédito de 23 a ocho años. Es decir, que iniciáramos ya a hoy que estamos haciendo el video de aquí a mitad de año que una persona pueda tener la satisfacción y la tranquilidad de decir tengo una deuda ocho años nomás después de hace tres meses tener una 23. En este caso, durante esos ocho años, la persona ya solo pagaría noventa y cuatro millones de pesos. Es decir, uno coma cuatro casas. Solo su casa y le está pagando solo una parte mínima al banco, que debería ser así desde el principio. Claro, sabemos que hay que pagar intereses, pero no intereses excesivos. Es decir, que en este proceso se estaría ahorrando 126 millones de pesos y 15 años y 11 meses por este proceso, por esta gestión y por hacer un abono de manera inteligente. El mejor de los escenarios es que sigue manteniendo su cobertura fresh. Es decir, va a tener un crédito a ocho años, los cinco años y medio que le quedan y prácticamente dos años y medio sin cobertura. Que es que dos años a tener una deuda pues a más de 23. Realmente. Bastante. Sí, demasiado. Además, hay que aclarar que el beneficio fresh es correspondiente al valor de intereses que nosotros debemos. Es decir, que al pasar esos cinco años y medio que le quedan de cobertura a la cliente, ya no va a asumir esos 210 mil. Posiblemente de aquí la cobertura ya haya bajado y no le va a subir la cuota a esos 200 mil pesos, sino posiblemente un valor más bajo. Eso es considerable de cómo se ha modificado el crédito, de cómo se comporte de aquí a los cinco años y medio. Pero realmente, pues, yo creo que para ti, para mí, para cualquiera que le digan que en tres meses se va a ahorrar 15 años, pues, pucha, ¿dónde es que dejamos el extracto? Entonces, para verlo ya reflejado, porque eso es lo que dicen las personas, como, bueno, sí, todo muy lindo, pero cómo es que vemos reflejado esto. Entonces, acá sobre un caso real de la vivienda, les voy a mostrar cómo se ve reflejado el abono. Es el mismo caso que acabamos de ver. Una persona, digamos que el banco nos discrimina. Entonces, en la parte de arriba nos aparece valor total de la cuota, es decir, el valor global, que aunque nosotros no asumimos la cobertura, que son los 215 mil pesos, nos está diciendo cuánto es lo que tenemos que pagar, que son los 398 mil. A ese caso, se dan cuenta que en el plazo teníamos un plazo a 360 cuotas, es decir, 30 años, ¿sí? Y teníamos pendiente las 287, que pues es el ejemplo que veíamos anteriormente. Si se dan cuenta cómo sabemos que tenemos la cobertura, uno, porque no la están discriminando arriba y dos, porque en tasa de cobertura nos aparecen los cuatro puntos de interés pues efectivo anual. ¿Listo? Ese es cuando recibimos el caso que fue en marzo del año pasado. Cuando nosotros hicimos la gestión, la persona dijo sí, quiero hacerlo, pasó, fue marzo, abril, mayo, junio, en efecto, solo tres meses, donde se sigue manteniendo la cobertura. Las personas dirán, bueno, porque la cobertura es más alta si pasaron tres meses, debería bajar. No, porque recuerden que los créditos en UR van subiendo, es decir, debía más y más y más interés, por eso fue que les pusimos un alto al crédito. En ese punto debía más intereses, es decir, estaban subsidiando más de cobertura, pero nosotros digamos que no es lo que queremos si no queremos evitar ese pago excesivo. A este punto elegimos la opción de dejar el crédito con una cuota de 702 mil pesos aproximadamente, pero ya no a 30 años sino a 10. es decir, un montón de tiempo menos en solo tres meses y manteniendo su cobertura. Es decir, que nos ahorramos 14 años y 115 millones de pesos en un proceso súper corto haciendo un abono de manera inteligente, de una manera pues asesorada y guiada y pues claramente un proceso llevado por expertos. Entonces, yo creo que cualquiera que tenga un crédito y diga, a mí me está pasando eso y el UR me está subiendo la cuota un montón, me está subiendo el crédito un montón y aparte estoy abonando lo más mínimo que era lo que nos mostrabas al inicio tú dependiendo del sistema de amortización que manejamos acá deben estar pagando una cantidad mínima en capital. Por eso es que ven que pagan y pagan y esa deuda no baja y probablemente no vaya a bajar durante la primera mitad del crédito que son unos 10, 15 años aproximadamente. ¿Qué te parece? Espectacular, espectacular esto que uno ve y lo mejor es que a veces dicen yo no creo que eso sea efectivo un caso real y lo que siempre me gusta es mostrar que se puede con personas reales que no es algo que uno en Excel pone y el Excel aguanta todo y uno saca y números resta, suma pero es un caso real tomamos los pantallas de los extractos para que ustedes lo puedan ver. Estefanía, a mí me parece espectacular eso pero yo sé que cada persona es un mundo distinto y cada persona necesita aterrizar estas ideas con su propio crédito porque lo que tú dices han pasado el tiempo y uno ve oiga yo pago mensualmente no sé 700, 800, 500 mil pesos y veo el extracto y veo que le doy más al banco entonces será que hay una forma de aportar mucho más a capital cortando la curva que les mostré al principio entonces tratar de pagar al banco lo que más se pueda capital y entre más paguemos el capital menos intereses pues tenemos que pagarle a un banco entonces Estefanía ¿cuál es la invitación a las personas que están viendo este video? ¿cómo nos pueden contactar? ¿o tú qué dices? ¿por dónde? ¿por cuál medio? Bueno, yo creo que lo más efectivo todas nuestras redes sociales nosotros intentamos siempre estarles brindando como esta información todos los tips en la pantalla están viendo las redes sociales de Sergio y las mías pero adicional si me gustaría como dejarles debajo de este video que va a estar colgado en YouTube si no estoy mal les vamos a dejar un link donde van a poder dejar sus datos dice como reducción de crédito hipotecario o como verifico mi caso ahí van a dejar sus datos es un formulario realmente muy intuitivo su nombre su correo su teléfono y la ciudad y nosotros vamos a estar contactando más o menos en un lapso de dos días máximo sin embargo pues todos los días estamos ahí en la gestión pero pues a veces por la demanda de clientes vamos a tener como ese tiempo de espera si es importante que puedan tener su extracto por ahí a la mano que vayan pensando y haciendo cuentas en la casa como bueno podemos dejar de pagar esto podemos hacer esto sin problema vamos a subirle pero que ya tengan claro obviamente como el objetivo vamos a estar ahí muy pendientes para comunicar con ustedes en caso de que de pronto se demore la llamada a cualquiera de los dos con Sergio o conmigo vamos a estar pues también como en la gestión de pronto si se nos pasa cualquier cosita pero sí yo creo que lo más efectivo va a ser por el link que les vamos a dejar acá abajito en este video para que nos contacten y pues podamos verificar el caso de todos efectivamente en el link en la descripción de este video se puede poner el link de contacto entonces ahí lo pueden encontrar importante yo sé que ustedes son muy proactivos esto funciona para personas que ya les desembolsaron el crédito si ustedes están en la etapa de pagar la cuota inicial o muy próximos a desembolsar el crédito yo sé que ustedes ya quieren hacer una buena inteligente capital porque ya he visto muchos casos de ustedes ¿desde qué momento podemos hacer una buena inteligente capital? súper importante si hay personas que bueno me desembolsan el otro año ¿cómo puedo empezar? no debemos esperar mínimo tres o seis meses de pagar el crédito eso varía el banco pero desde que ya hemos pagado tres cuotas eso deja los datos que nosotros te vamos a guiar pues en el proceso dependiendo de la entidad ¿por qué es importante ese pago de las tres primeras cuotas? porque es la base que tenemos nosotros para ver cómo se está comportando el crédito si no hay extracto si no nos han desembolsado crédito no podemos saber pues de qué manera lo vamos a mejorar no quiere decir que solo se pueda iniciando el crédito no si ya llevas pagando uno, tres, cuatro años dependiendo obviamente el crédito puedes solicitar también que analicemos tu caso solo que lo mínimo si es importante que se hayan pagado tres o seis cuotas del crédito ya saben la invitación es esperemos que nos desembolsen el crédito yo sé que ustedes ya quieren desembolsar optimizar el crédito pero las cosas tienen un orden entonces primero termino de pagar la cuota inicial que la constructora me entregue la llave de mi apartamento inicia el pago del crédito ya me llegan los extractos y con los tres primeros podemos sentarnos aquí con Estefanía para analizar el crédito y lo mejor que el diagnóstico inicial para ver estos numeritos que hicimos para cada uno de sus casos no tiene costo porque este primer diagnóstico es gratuito ¿cierto Estefanía? bueno pues lo vamos a dejar gratis acá porque tú ya me comprometiste en efecto eso hace parte del proceso pero sí digamos que todas las personas que se registren por medio de las redes sociales de Sergio vamos a estar ahí como súper pendientes en darles ese análisis para que ustedes conozcan la información porque al final una persona con información ya puede tomar decisiones entonces si tienen el crédito y quieren que lo revisemos digan yo vengo de parte de Sergio yo vi su video acá está el extracto para que lo verifiquemos y claro que sí con todo el gusto vamos a atenderlos de duda entonces ya saben cómo hacer una buena inteligente capital sin perder la tasa fresh nos vemos en la siguiente oportunidad en el próximo video nos vemos Sergio muchas gracias si tienen alguna pregunta de cómo se hace este proceso escriban en los comentarios del video y vamos resolviendo todas las dudas entonces hasta un próximo video Estebanía nos despedimos chao chao Sergio